Bueno mi gente, les saluda Carlos Tinoco, espero que se encuentren bien. Esta mañana yo anuncié que el de Dayan Díaz y Lucas Dangón habían firmado el contrato de la nueva unión, el de Dayan Díaz y Lucas Dangón. No lo han dado a conocer públicamente, solamente me llegó esa primicia, pero lo que sí sé es que ya firmaron contrato porque este fin de semana Lucas Dangón recibió una llamada y le dijeron que ya no va más. Y por fuente del maestro Chucho Montes, que es de los grandes chismes, un gran saludo compadre. Le dijeron a Lucas Dangón, gracias por todo, hasta aquí llegamos. Resulta que para mi concepto, Lucas Dangón no debió esperar de que lo abrieran, Lucas Dangón debió abrirse él solo porque le quedó totalmente mal que lo haya yaqueteado Silvestre Dangón. Esa es la realidad, porque si él dice o le estaban dando la oportunidad a él de que él mismo decidiera irse con el de Dayan Díaz, pero no tuvieron que abrirlo. Y yo sabía que ese coqueteo entre Silvestre y el de Dayan Díaz tenía mucho que ver y ya me lo habían dicho, esa unión iba porque iba. Es más, en la entrevista que hubo con el periodista Víctor Sánchez, Carlos Blum lo dijo todo, que si Luca Dangón se iba, ya le tenían el reemplazo. Si él se va, ya yo le tengo reemplazo. Yo no quiero que se vaya, pero si se va, ya tiene reemplazo. Es que Carlos me dejó frío con la vaina del reemplazo. O sea, ellos lo que estaban esperando era que decidiera Luca Dangón para irse con el de Dayan Díaz. Pero eso fue hasta bueno, porque realmente Luca Dangón vivía en la sombra de Silvestre. Hay que reconocer que cuando Silvestre lo cogió a él, ¿quién era Luca Dangón? Había grabado unos cuantos, pero no tenía la fama que tiene hoy en día. Y el mejor compañero de fórmula para él en estos momentos se llama Hélder Dayan Díaz. Así que mi gente, esperemos estos dos grandes talentos con nuevas canciones y que nos sorprendan, de verdad. Porque realmente, últimamente lo que han tocado han sido canciones viejas. Canciones que ya nosotros hemos escuchado en voces de otros cantantes. Me está pasando a mí y me pregunto pa' ver si soy yo. ¿Quieres que calle amor que yo te dé? ¿Por qué no me besas? ¡Ay, vaya a ser un inventario de toditas las mujeres! Y por eso nosotros la aceptamos. Porque engañan al oído y porque no la sabemos. Y porque Hélder con esa voz tan bonita que tiene, la canta muy bien. Lo que sí queremos es que nos sorprendan con un sencillo y que tiren ese batacazo. Un batatazo de esos bien bacanos. Pa' callar de la boca a mucha gente. Pero eso sí, le deseo lo mejor y la suerte del mundo a estos dos grandes artistas. Y que pa'lante, pa' allá. Compadre Hélder, usted sabe que usted es mi amigo. Y yo las cosas que digo, no lo digo por mal. Porque yo siento con usted un aprecio y un cariño. No de ahora, de hace muchos años. Que mi Dios te bendiga. Y que lo bendiga a los dos y a toda tu agrupación. Y muchos éxitos. Bueno mi gente, espero que te suscribas al canal. Dale a este video. Y recuerda, dale a la campanita para que te llegue las notificaciones de cada video que subamos. Muchas gracias mi gente y que mi Dios me los bendiga a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!